Música Señora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, señora ¿Cómo estás? ¿Nos invitas a pasar? Sí, vamos Bueno, estamos transmitiendo en vivo de las redes sociales porque este es un caso de la vida real, ¿no? Acá no estamos editando nada porque realmente estoy y estamos preocupados por una ancianita que viene pasando muchas cosas terribles, ¿no? Y miren, esta es su casa Bueno, acá está la señora que es su hija, ¿no? Nos invita para... ¿Está acá dentro? Miren, déjame ver este paso ¿Cuántas cosas hay dentro? ¿Por acá? Sí ¿Cuántas cosas hay? A ver Hola Hola, señora Rumelia ¿Cómo estás? ¿Estás con tu mascarilla? Quiero que me digas algo Ella, ¿qué enfermedad tiene? La única cosa de enfermedad tiene es el derrame cerebral ¿Derrame cerebral? ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 83 años ¿83 años? 83 años Son tres años Ya que está sufriendo mi mamá con derrame cerebral Un ladito de piernita está mal y un ladito de bracito Ella usa pañales, ¿no? Sí, usa pañales todos los días Usa a veces tres o cuatro pañales al día utilizo Ya, esta vivienda no es tuya No, esta vivienda no es mío Sino el dueño de un señor que se llama Oliver Oliver Y el señor Oliver Allá en la Victoria Conquilla, carretera de Yurimaguas El señor vive ahí Y el señor me ha concedido este pedacito ¿Te ha prestado? Me ha prestado para que sea la madre mamá Pero yo estoy observando Que en esta vivienda Acá crían animales, ¿no? Sí, ese es de él Y además no es No cumple las condiciones Para que ustedes vivan Porque si verán Miren, ve Este ambiente, ¿no? Que acá ingresa esta cama Y de algunas cositas, ¿no? Pero ustedes son personas de extrema pobreza Sí, joven En extrema pobreza somos Además que yo no tengo ni agua No estoy utilizando agua de cubia No solamente se une cuenta Este pedacito Nomás que yo utilizo Ya ¿Dónde? ¿Tu mamá duerme aquí? Sí, de noche duerme acá Y de día para allá Porque la misma calentura De la que del este ¿Y esta es su silla de ruedas? Esta es su silla de ruedas Que la donada De la señora Miriam Ah, ¿y acá? ¿Y acá? Y acá es una Acá es una Una Este es otro ambiente Sí, es una habitación Que mi mamá Cuando se aburre de estar Le sacador Bien, le traigo yo Yo acá ¿Usted o si no duerme usted acá? A ver yo duermo acá A ver A ver Cuando se aburre Le traigo acá Estos dos ambientes ¿Son los que ustedes ocupan? Sí ¿Y si verán? Acá no hay cocina No, no, no No hay refrigeradora No, no, no ¿Cocina es el único ¿Cocina es el único ¿Cocina es el único Esto es el dueño de la casa? ¿El dueño de la casa? No, el dueño de la casa Acá es la cocina Y yo lo cocino Y el señor me presta ¿Este, este, este, o sea Cocina Sí, cocina leña Con leña Sí, joven Cocina leña Y las cosas De las cosas de cocina El señor me dice Para ocupar Para que no se malogue Le pregunto algo ¿Quién le está ayudando? ¿Usted con esta pandemia Ha recibido algún bono? No he recibido ningún bono No tengo yo ningún bono Nada, nada, nada Nunca no tengo ningún bono Joven yo Nunca, de verdad Yo no sé qué será bono Para que yo Para que me hagan Estamos en un lugar Donde tampoco La autoridad llega Por eso Me he sentido En la obligación De salir A las redes sociales Para pedirle A mis seguidores O la gente Que está viendo Que apoyemos A esta familia Dígame Usted me estaba comentando Algo De la pensión 65 ¿Qué ha pasado? Que no puede recibir ¿Cuál es el problema? O sea, la única cosa Es que yo me he ido Un día viernes Porque no tengo yo dinero Para hacer La carta poder Yo no he tenido dinero Porque dos jóvenes Están venidos De la municipalidad De la banda Diciendo Que dicen Que ellos me van a apoyar Para poder Para poder Hacer mi Carta poder Tanto de psicóloga Y tanto de notario La psicóloga Me va a cobrar 100 soles La psicóloga No sé si será De la municipalidad Pero usted me comentó Algo Que me dijo Que no En realidad Su mamá Y ustedes No son de extrema pobreza Y por eso No puede recibir La pensión 65 Y la única cosa Es que Que han venido Y me han dicho Que me van a apoyar Pero la única Y cuando yo Le he dicho Que no tengo plata Todavía Cuando recibí Su pensión Y mi mamá Recién voy a hacer La carta poder Y me ha ido Un día viernes Ya que la tocó De mi mamá Me ha ido Un día viernes Y llevándole a ella Porque no he podido Hacer los documentos Y justo la razón Que me han dado Un papelito Los que ya estaban Dándole su pensión Y me dicen Que ya no Porque no es Extrema pobreza Bueno Pero yo no sé Solamente es el único Que yo he dicho Bueno pues Entonces que no es Extrema pobre ¿Y cómo voy a comprar Su paquete de pamper? ¿Cómo voy a comprar Alguna cosa Que le voy a dar De comer a mi mamá? ¡Suscríbete!